Pues con muchas ganas de volver a la pista, después de cinco meses parados en casa sin poder hacer prácticamente nada, sin lo que hacíamos con la preparación física que nos iba manteniendo así un poco, y ahora con muchas ganas de tocar ya parque y volver a estar todos juntos, que al final es lo que más nos gusta esto. Así que ahora nada, dándole mucha caña, tema físico y sistemas con Juan y físico con Mon, que la verdad es que la gente llega muy bien, un aspecto físico brutal, como somos gente joven y tenemos más facilidad que yo para volver a ponernos ahí a tono, pero nada, en general muy bien, y nada, esto, al final lo que se nos da bien es estar juntos y jugar, y con muchas ganas de empezar, de empezar los partidos de pretemporada, de poder jugar la Copa con todo el público posible aquí dentro, que es lo que nos va a ayudar desde luego, pero bueno, eso sobre todo, que si este virus nos lo permite poder arrancar y poder tener una continuidad en la liga, porque no sabemos cómo va a ser esto, pero mientras que podamos, seguir entrenando y jugar todos los partidos posibles. Pues objetivos de esta temporada, pues yo creo que todo, o sea, este equipo aspira a todo y juega a todo, con lo cual no se puede renunciar a ningún título y hay que ir a por todos, a corto plazo la Copa, desde luego, como dije antes, que jugarla, que es primordial, porque la jugamos en casa y va a ser espectacular si se juega, y después todo, Liga, Champions y la siguiente Copa del Rey también, que si no me equivoco también desde aquí. Visto el año pasado, que era lo complicado, era volver a armar un equipo entero desde cero, ahora tenemos mucha más facilidad porque nos conocemos más todos, no es que nos conocemos al 100%, pero pienso que la llegada de César a su casa, la que es su casa, es una noticia muy buena, y yo creo que a nivel juego y a nivel química de equipo no va a haber ningún problema, pero es un jugador que se adapta perfectamente, tanto dentro como fuera, y bueno, que personalmente lo conozco desde que somos muy niños, o sea, que yo creo que en general no va a haber ningún problema respecto al equipo en general. Bueno, al final son decisiones que, por mucho que hagamos presión y que nosotros lo queramos de alguna manera, va a decidir siempre la federación y tenemos esas dificultades, es que somos el único equipo de fuera, el equipo que más viaja, y cuando hay un formato atractivo, como es el de los play-offs, te lo quitan y parece que no le quieren dar ese aspecto de espectáculo que en realidad tiene, ese final de temporada. Pero bueno, para mí las decisiones que toman a nosotros nos afectan negativamente, creo, pero no nos queda más remedio que adaptarnos y seguir, como ya vamos haciendo todo este tiempo. Pero después, tener más equipos nos obliga a desplazarnos mucho más, o sea, bueno, creo que son dos desplazamientos más, tampoco, o sea, quiere decir que es un gasto, porque para nosotros cada 15 días más Europa, somos el equipo que más se desplaza, sin lugar a dudas. Entonces yo creo que las decisiones son erróneas con respecto a nosotros y con respecto al año pasado, pues, a ver, teniendo un formato de play-offs, darle el título al Barça, pues mira, es una decisión que toman ellos. Yo creo que se debería, ya no haber jugado, por lo menos dejarla a Liga en blanco, porque es la decisión que nos afecta a todos. Nadie sale beneficiado y nadie sale afectado. Anulas descensos, anulas títulos y yo creo que con eso, al final, perjudicas a todos. Yo creo que la Hockey Liga este año, no, Hockey Liga se da un punto más en competitividad debido a los jugadores que vienen, porque vienen jugadores de primer nivel, como puede ser Raúl Marín, por ejemplo, que siempre le da ese toque de espectáculo que tiene él y, bueno, miras por Alcaldas, por ejemplo. Eso siempre ayuda, que vengan jugadores de primer nivel a la Liga siempre es beneficioso para todos. Yo pienso que los equipos se reforzaron bien y va a hacer que nos cueste más. Normalmente nos cuesta jugando fuera de casa, a nosotros en particular, y yo creo que va a ser una Liga más competitiva y más atractiva.